Carlos Nair podría dejar el penal donde se encuentra detenido tras haber sido procesado por portación de arma de guerra para cumplir prisión domiciliaria, siempre y cuando el juez acepte el pedido de Diego Storto, abogado del hijo del expresidente. Con la ayuda de Zulemita, con la pareja de ella, propuso su domicilio y su trabajo. Carlos va a salir a trabajar. Lo van a morigerar y va a salir a trabajar al negocio de este hombre todos los días y va a volver al country.